Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es jueves 16 de julio de 2020 y estas son las noticias. Hidalgo superó ayer los 5.000 casos acumulados de COVID-19 de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, ya que el número de infectados pasó de 4.960 a 5.035 en las últimas 24 horas, con lo que se ubicó entre las 11 entidades de la República que tienen entre 5.001 y 10.000 contagios. Sin embargo, la dependencia homóloga estatal reporta 4.916 positivos, ya que no contempla a 119 personas originarias de Hidalgo que padecen la enfermedad pero reciben atención médica en otras entidades. A través de un video compartido en redes sociales, el director de Reglamentos Municipales de Huejutla, Juventino Molino Cerecedo, mencionó que el COVID-19 es mentira y con palabras altisonantes, invitó a la gente a salir de casa e ingerir bebidas embriagantes. Por lo anterior, los usuarios de internet y personas que conocen al funcionario hicieron comentarios como ¿Y eso qué es profesor? Cada día hay menos tiempo para que el Congreso determine cómo será la selección de los consejos que asumirán las riendas de los 84 ayuntamientos el próximo 5 de septiembre, indicó Guillermo Lizama Carrasco, profesor investigador del Área Académica de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es preocupante que haya poca transparencia en el tema, pues eso puede traer problemas, toda vez que las actuales administraciones concluirán un día antes su gestión y aún no hay fecha para la reanudación del proceso electoral, advirtió. Mediante redes sociales, estudiantes que presentaron desde su casa su examen de ingreso a bachillerato y licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, señalaron que tuvieron dificultades para ingresar a la prueba y durante la realización de la misma. Se presentaron problemas en el programa, perdí más de 45 minutos en reiniciar, desinstalar e instalar. El examen se quedó en blanco en el último tramo, no arrejó mensaje de término. A mi hija le marcó error, no pudo hacer nada, escribieron los usuarios en la página de Facebook de la Autónoma. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó revisar el pacto fiscal luego de reclamos por parte de gobernadores para obtener más recursos federales para sus estados. Entiendo que lo que se busca es un nuevo pacto fiscal para que lo que se recauda a nivel nacional se distribuya con una nueva fórmula. Eso lo vamos a analizar y es, repito, un llamado legítimo de los gobernantes estatales y municipales, aseveró el mandatario en conferencia de prensa desde Zapopan, Jalisco. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.